El jabón de Balance. Y aquí les puse nuevamente en la parte superior izquierda para que ustedes le piquen. Y miren, miren la información que Doterra nos dice de este precioso jabón. Aroma cálido y amaderado. De la mezcla de Balance. Hidrata la piel con una sensación suave. Miren, yo tengo este precioso jabón. Se lo deseo a todos. O sea, deseo. Que todos tengan este jabón. Y aquí les puse una foto de un bebé. ¿Saben por qué? Porque yo baño a mi bebé con este precioso jabón. Que aparte es calmante, relajante, huele delicioso. Fíjense, aroma cálido. Algo que me encantó, ¿no? Dice que el jabón hidrata y deja la piel con una sensación suave como de seda. Con una combinación de jabón negro africano. Sí se ve súper guau. Cuando mi esposo lo vio, dijo, ¿esto es para mí? Y le dije, no, 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 es para todos. Manteca de carité, aceite de coco, aceite de almendra, de palma, cáscara de cacao y aceite de girasol. Con los aceites esenciales de abeto negro y madera de O. Y aparte de que la verdad, no deja, o sea, deja la piel súper limpia. Incluso me acuerdo que una vez fue esta Marisela la que dijo que ella inclusive se lavaba la cara. Que la sentía tan pero tan limpia, o sea, súper limpia, sientes la limpieza. Y bueno, algunas investigaciones también contiene aceite de incienso. ¿Por qué creen que es tan súper calmante y buena onda? Este, que también puede ayudar a calmar la piel, o sea, las timadillas, ¿no? Las timadillas, las espadillas. Nuevamente aquí les puse la foto de hacer la conciencia, ¿verdad? De los tóxicos en nuestra vida. Porque en la tienda de doTERRA, ahora nos van a regalar un jabón. Pero miren todo lo que tenemos. Véanlo ahí en la parte de arriba. Desodorante, sin tóxicos. Ya está en la línea del protector solar. Esta, esta, este mist de Beautiful me encanta. Están las cremitas, están hasta las mascarillas. Miren, ya ustedes si quieren seguir usando cosas que van a dañar su salud, es con conocimiento de causa. Porque les estamos enseñando que tienen una gran variedad de productos. Y balance, balance en particular, es una mezcla. Híjole, déjame, hermana, es que no sé cómo explicar. Es una mezcla que creó doTERRA para poner nuestras emociones en balance. Por eso le puso ese nombre. Porque nadie, o sea, si todos pudiéramos mantener nuestro sistema nervioso central equilibrado, o sea, ni muy acelerado, ni muy calmado. O si pudiéramos mantener ese balance, las funciones de nuestro cuerpo se regenerarían bien bonito. O podrías dormir bien. Podrías manejar las situaciones complicadas de tu vida, pero tranquilamente no te quedarías atrapado en la parte emocional. Te sería más fácil moverte a la parte, dijera mi hermana, del cerebro consciente. Entonces, todo está conectado con las emociones y este es un aceite esencial que aparte lo tienes en jabón para desde muy temprano bañarte y tener ese equilibrio. Ese equilibrio y esa estabilidad emocional. A mí me encanta decir que hasta en el sistema nervioso te calma los nervios y te alegra el día. O sea, entonces, hagan esos pequeños cambios. Nosotros te va dando esta promoción gratis, ¿no? ¿Sí, hermanita? Sí, luego a mí me gusta decirles esta frase de la salud se construye todos los días, pero no nada más la salud física. La salud emocional y se empieza a trabajar desde tempranito. Vean esa bonita charla de mi hermana con lo de la mañana migrabrosa. Y cuando se bañan, que sea con el jaboncito de bánaros.